Los próximos minutos los vamos a compartir con Inés Arrimadas, es diputada en el Parlamento, abogada, un montón de cosas. Inés Arrimadas, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Gracias por venir a tu casa. A vosotros por invitarme, me hacía mucha ilusión estar aquí contigo. Eres salmantina, jerezana, catalana, porque los catalanes nacemos donde nos da la gana. Yo nací en Córdoba, yo soy un catalán de Córdoba. Sí, exacto. Yo es que, no sé, mi corazón cabe en muchos sentimientos y muchas identidades. Y yo soy andaluza, yo he nacido en Jerez de la Frontera y he vivido allí más de 20 años. Y mis padres son de Salamanca y llevo ya aquí más de 10 años y me he casado con un giruní. O sea que yo soy catalana, andaluza, salmantina, española, europea y de todo lo que se pueda. Y además debes tener un poder enorme porque te casas con un político y automáticamente deja la política. Bueno, de hecho lo dejó, si no me acuerdo mal, lo dejó antes de casarse, lo dejó antes de casarse conmigo. Bueno, lo bueno es que mi marido había trabajado 11 o 12 años también en el sector privado. O sea que no era estos políticos que solo habían hecho política en la vida, sino que había trabajado también en una empresa normal y ahora pues dejó la política y ha vuelto a trabajar como cualquier hijo de vecino. Y está trabajando. Y es un autónomo sufridor más. Yo es que vengo de familias de autónomos, mi padre, mis hermanos y ahora me he casado con un autónomo también. Pues a trabajar. Pero bueno, este país tira para adelante también gracias a los autónomos. Por supuesto, vamos. Cualquiera que tenga un autónomo en la familia sabe lo que es. Trabajar, no saber si te van a pagar, qué vas a cobrar el mes que viene, si te pones malo, no te dan nada. En fin, y pagar incluso si estás perdiendo dinero, seguir pagando la cuota. Eso es la vida de los autónomos. Pero bueno, un reconocimiento aquí a todos los autónomos. Pero tiene también otros alicientes. Por supuesto. Por ejemplo, el día 1 no sabes lo que vas a cobrar el día 30 y eso te obliga a más. Hombre, te puedes organizar también. Pero bueno, la verdad es que el tema de los autónomos nosotros ya sabes que estamos planteando muchas medidas y mejoras porque no puede ser que más de 3 millones y medio de personas, que son los que levantan muchas veces el país, tengan siempre piedras en el camino y problemas. Y ahora Hacienda no te devuelve el IVA, tienes que levantar el IVA antes de cobrarlo. En fin. Bueno. Inés Arrimadas, ¿cómo es la Cataluña que tú desearías? Pues mira, yo siempre he admirado Cataluña. Y yo te lo digo, creo que compartirás conmigo la visión que siempre se ha tenido de Cataluña en el resto de España, de admiración, de respeto. Y yo quiero recuperar esa admiración en el resto de España, de Cataluña. Porque ahora yo creo que mucha gente nos mira con preocupación. No crees, no. Es así. Es así. Y creo que estamos mucho mejor cuando nos miran con admiración, porque aquí hay muchas cosas buenas y hay mucha gente buena. Gente muy trabajadora, innovadora, emprendedora. Y lo que tenemos que recuperar es eso, una Cataluña de todos, una Cataluña abierta, una Cataluña admirada, referencia en el conjunto de España. Y ahora mismo no tenemos eso, por desgracia y por culpa, sin duda, del gobierno de la Generalitat. Ojalá y se arreglen las cosas. ¿Qué es lo que más amas de Cataluña? Pues a mí me gustan muchas cosas. Me gusta la pluralidad de Cataluña, las diferentes maneras que hay de ser catalán, el espíritu emprendedor que he visto siempre en Cataluña. Me gustan muchísimas cosas para visitar. Me vuelve loca la Costa Brava. Me gusta Barcelona. Me gusta también el área metropolitana. Creo que es una tierra diversa, plural y muy rica. Y bueno, la verdad es que yo podría haber estado en otros lugares y yo soy catalana de elección. Yo elegí vivir en Cataluña. Yo ya me vine ya mayor, o sea, ya cuando ya había acabado incluso mi carrera universitaria y ya estaba trabajando. Y siempre me ha gustado mucho Cataluña. Ahora bien, yo creo que Cataluña puede estar gobernada de otra manera y que los catalanes se merecen otro gobierno y otras prioridades y otras políticas de las que tenemos ahora. ¿Te encuentras cómoda en Ciudadans? Hombre, la verdad es que no me imagino ningún otro partido. Yo es que nunca había pensado estar en política. Yo, vaya, nunca se me había pasado ni por la cabeza. Y a mí siempre me había dado mucha pena que me obligaran a elegir entre la izquierda y la derecha, entre los rojos y los azules. Y yo en Ciudadanos encontré un partido nuevo, un partido regenerador, un partido de centro, un partido que no enfrenta a la gente, sino que siempre busca el acuerdo y el consenso. Y la verdad es que me sedujo bastante. Y lo que más me gusta de Ciudadanos, sin duda alguna, es que todos venimos del mundo real. Todos tenemos una profesión fuera de la política. Y cuando te encuentras a gente que te gobierna y que tú sabes que es que no han hecho otra cosa que vivir de la política en toda su vida, dices, hombre, que ahí te explicas muchas cosas. No digo que en el resto de partidos no haya gente buena, porque las hay. Yo creo que hay gente buena también en todos los partidos. Pero en general, la tendencia de un partido nuevo, regenerador, de gente que venga del mundo real, pues me parece muy necesario en un momento como este. Hay gente que solamente se ha dedicado a la política y no sabe lo que es que cueste llegar a final de mes, juntar la nómina de la gente, en fin, todas esas cositas. Bueno, ¿y cómo es Albert Rivera? Pues mira, yo Albert Rivera lo conocí. En la distancia corta. Sí. Pues yo Albert Rivera primero lo conocí en la tele, como cualquier persona, ¿vale? Que me gustaba mucho cómo hablaba y tal. Y luego lo conocí en persona. Y la verdad es que es exactamente igual que tú lo esperas. No es una persona que lo conozcas y que sea diferente. Es una persona muy inteligente, muy valiente. Yo lo que más valoro de Albert Rivera es la valentía que tiene de decir las cosas claras, de ponerse a contracorriente cuando hace falta, de ser muy positivo. O sea, ¿sabes? En estos momentos en los que a lo mejor hay una noticia que no viene bien y tal, Albert Rivera siempre es súper positivo, siempre nos echa para adelante, siempre nos ayuda, nos empuja. Y es un buen líder. También tiene sus defectillos, ¿eh? Porque todo el mundo los tiene. Pero en general me parece una persona muy válida y muy capaz para ser presidente del gobierno de este país. Bueno, estamos hablando con Inés Arrimadas. ¿A veces da la sensación de que tiene la lengua bien afeitada? Afeitada, sí. Bueno, no sé. Yo lo que siempre hago es hablar con el corazón y decir lo que pienso. Y me parece que eso es una novedad en política. Pues sí. Y por eso la gente me lo dice siempre. Es que contigo yo me lo creo lo que estás diciendo. Digo, no, es que yo también me creo lo que estoy diciendo. Quizás ese es el problema. Pero bueno, hay mucha gente válida también. Y creo que en política no solo hay que hablar bien, que también es importante, hay que comunicar y hay que explicar las cosas, sino que hay que escuchar mucho también. Hay que escuchar a la calle, hay que escuchar a la gente, los problemas. Hay que escuchar las críticas también, que también me hacen críticas constructivas, que vienen muy bien. Y sobre todo, pues, tener un buen equipo, rodearte de gente buena y que sepa más que tú de muchas cosas y que te ayude a mejorar. Y nada, liderar un proyecto con futuro y ser honrado. Yo creo que no hay más secreto para estar en política que esto. ¿A quién te gustaría cantarle las 40? La verdad es que le canto las 40 muchas veces al presidente Puigdemont y a muchos y por tanto me quedo tranquila. Pero sí, yo creo que en general el gobierno de la Generalitat, con la situación que tenemos, están siendo absolutamente irresponsables y están generando un problema, una división que realmente es absolutamente innecesaria en Cataluña. Y le canto las 40 en el Parlamento y en los medios siempre con mucha educación, porque yo soy muy educada, nunca me gusta faltar personalmente, pero sí que sin complejos y sin pelos en la lengua, le canto las 40. Te haría... Hablo de tú por la juventud, la diferencia de edad entre uno y el otro, pero con el máximo respeto. Bueno, ¿le haría a usted mucha ilusión ser la primera presidenta de la Generalitat de Cataluña? Pues sí, y no solo por eso, por ser la primera mujer, sino porque es que creo que es tan necesario un gobierno nuevo en Cataluña, con un partido como Ciudadanos, que de verdad creo que los que han gobernado de esta manera, que nos han gobernado, han tenido 35 años para demostrar lo que saben hacer. Y concretamente, Convergencia en estos últimos años ya ha demostrado lo que da de sí el proceso independentista y el discurso del España nos roba y de que toda la culpa es de los demás. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de tener un gobierno nuevo, regenerador, que no tape la corrupción, sino que la limpie, que no nos enfrente con el resto de españoles, sino que podamos tender puentes, que no pensemos que lo hacemos todo muy bien, sino que también podemos hacer autocrítica? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de gobernarnos de otra manera? Y me haría mucha ilusión, la verdad. Si saliera presidenta de la Generalitat de Cataluña y no es arrimada, ¿en qué lo notarían los ciudadanos? ¿Qué sería lo primero que notarían? Yo creo que lo primero que notarían es que empezamos a reconciliar y a hablar de lo que nos une a los catalanes. Mira, yo creo que si nos ponemos a hablar de independencia sí o no, no nos vamos a poner de acuerdo. Y hay gente que legítimamente apuesta por la independencia. Yo tengo amigos que son independentistas y los quiero mucho y los respeto, pero eso no genera consenso, eso genera división y genera problemas. Si empezamos a hablar de luchar contra la corrupción, todos los catalanes nos vamos a poner de acuerdo. Si empezamos a hablar de priorizar infraestructuras buenas para los trabajadores, por ejemplo, la línea del metro, por ejemplo, el corredor mediterráneo, por ejemplo, Rudalías, en eso nos vamos a poner de acuerdo. Si hablamos de empleo, de ayudar a las familias a llegar a final de mes, de ayudar a los autónomos, que hablábamos antes, es que en eso nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué nos centramos en eso que nos divide y dejamos de lado lo que estamos de acuerdo y lo que podemos generar un consenso increíble, que son los temas de verdad? Ahí yo creo que lo notarían los ciudadanos. Y también que yo quiero que al frente de los puestos de responsabilidad haya gente que haya trabajado en el mundo real. Mira, yo te digo un ejemplo. En el Parlamento de Cataluña, nosotros, ciudadanos, somos el único grupo parlamentario que tiene a un médico de la salud pública hablando de sanidad, a profesores de la educación pública hablando de educación, a ingenieros hablando de infraestructuras, a agrónomos hablando de agricultura, a abogados hablando de justicia, a autónomos hablando de autónomos. Eso no lo tiene ningún otro grupo parlamentario. Y yo me pregunto, si nos pusiéramos de verdad con un proyecto político ambicioso, de consenso y con gente que sepa lo que es doblar el lomo y currar en esos ámbitos, ¿no sería diferente el gobierno de la Generalitat? Yo creo que sí. Nos equivocaríamos seguro. Quizás no llegaríamos a todo lo que haga falta. Seguro que no podemos prometer como hacen otros partidos, que tú sabes que aquí hay partidos que prometen una paga indefinida para todo el mundo y el piso para todo el mundo. Y eso realmente no se puede cumplir. Seguro que nos equivocaríamos. Y seguro que no podríamos llegar a todo lo que nos gustaría. Pero estoy convencidísima de que priorizaríamos y gestionaríamos mucho mejor de lo que se está haciendo ahora. Me ha hecho gracia una palabra hace mucho tiempo que no la escuchaba. Y en los políticos nunca. Doblar el lomo. Bueno, es una expresión coloquial. Doblar el lomo. Currar, vaya. Eso, currar. ¿Se ha arrepentido alguna vez de haber entrado en política? Pues mira, arrepentirme, arrepentirme de eso que diga me arrepiento, no. No, porque yo me creo mucho en lo que defiendo. Creo que es muy necesario y lo doy todo. Pero sí que muchas veces me he preguntado por la mañana ¿y quién me mandaba a mí meterme en este lío? Eso sí. Pero al final luego tenemos un equipo tan bueno. El proyecto me ilusiona mucho. Creo que es muy necesario el proyecto de Ciudadanos. No digo que seamos los mejores y somos perfectos, pero somos necesarios. Estoy convencida. Y estoy tan a gusto con la gente y con el equipo que arrepentirme no. Ahora bien, yo he trabajado en el mundo real, yo he trabajado en el sector privado, en una empresa y yo tengo la absoluta certeza de que yo tarde o temprano volveré cuando pase un tiempo, si tenemos la oportunidad de gobernar Cataluña y de darle otra visión, otra manera, otras prioridades al gobierno. Pero tarde o temprano a mí me gustaría... Dar un paso atrás ahí y que venga otro que empuje. Cuando pase un tiempo y yo haya podido desarrollar estas responsabilidades, sí, volver al mundo real, como cualquier ciudadano. Sí, me gustaría. Estos días vemos en la prensa como el expresidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, le pide al juez que lo inhabilitó por no cumplir la ley, que le permita que pueda presentarse de nuevo a las elecciones. ¿Los políticos desayunan por la mañana o se acuestan así de tontos? A ver, yo lo que creo es que personas como el señor Mas están acostumbrados a hacer toda la vida lo que han querido. Entonces, tú y yo, si nos saltamos la ley, sabemos que va a tener consecuencias. Yo es que vengo de una familia, ya te digo, normal. Entonces, yo sé que si organizo un pseudo-referéndum ilegal en contra de una sentencia de un juez, una resolución judicial, directamente hacia mí diciendo, usted no puede hacer eso, si me gasto nueve millones de euros de todos los catalanes en algo que no se puede hacer, si se me pasara por la cabeza, que no se me va a pasar por la cabeza hacerlo nunca, yo sé que eso tiene consecuencias, porque es que yo vengo del mundo real. Ahora, ¿qué habrán hecho estos señores toda la vida sin que les haya pasado nada para que organizan eso? Se gastan nueve millones de euros de todos los catalanes, van en contra de una sentencia de un juez y se sorprenden de que les pase algo, de que les inhabiliten. Hombre, es que me parece lo más lo más del mundo. Porque se creen por encima de la ley. ¿Qué habrán hecho estos señores todos estos años sin que les pase nada? Para que ahora se sorprendan de que después de organizar lo que organizaron y de gastarse el dinero de todos los catalanes en contra de lo que había dicho un juez, les pase algo. Que a ver, que le han inhabilitado, que el señor más puede trabajar de lo que quiera, no de cargo público. Además, tiene su paguita ya de expresidente, o sea, que tampoco sé yo para que él, no sé, tampoco le hace falta, porque el señor más ya tiene la vida garantizada. Por tanto, no sé, es que quizás venimos de mundos diferentes. Distintos, es verdad. ¿Cuántos idiomas habla usted? Pues yo hablo cuatro. Yo hablo español, catalán, francés e inglés. Muy bien, muy bien. ¿Y su referente político cuál es? Pues mira, yo no soy muy de tener gente a la que admire hacia el por cien, pero yo creo que en este país, por ejemplo, en la Segunda República, Clara Campoamor fue un referente que luchó, como sabemos, fue la mujer que consiguió que se aprobara el voto para las mujeres, y luchó y fue una mujer muy valiente, y por tanto lo tengo también como una referencia femenina. Y yo creo que Adolfo Suárez, con todas sus cosas, me parece que fue un presidente que hizo, que España pasara de una larga dictadura de 40 años a una democracia y que reconcilió a los españoles. A mí me parece que ese espíritu de reconciliación, de buscar lo que nos une, de mirar hacia el futuro y no hacia el pasado, me parece que nos hace mucha falta en un momento como este también. Inés Arrimadas está con nosotros. Vamos así un poco a trompicones, porque queremos saber mucho y tenemos poco tiempo. Ese es el problema. ¿Cuánto hace que no coges el metro? Pues no hace mucho, porque el otro día quedé con una amiga y quedé en metro, pero yo normalmente no me recomiendan a mí ir sola en metro. Tengo que ir normalmente. Claro, por razones de seguridad, ¿verdad? Sí. ¿Y este verano dónde te vas de vacaciones? Pues mira, este verano me han invitado a ser la pregonera del pueblecito de mis padres, donde nacieron mis padres, que es un pueblecito muy pequeño, de 100 habitantes, de la provincia de Salamanca. Así que yo creo que voy a pasar las vacaciones en Cataluña, estaremos con la familia de mi marido y tal unos días, y luego pues me iré unos días a Salamanca, a Castilla y tal, y luego si me da tiempo también iré a Jerez a ver a la familia, que tengo la familia repartida. Así que yo creo que me voy a quedar por aquí, por España, y voy a estar unos días aquí en Cataluña, otros en Jerez, y si puedo pues iré también unos días a Salamanca. Disfruta, ojalá que hagas todo lo que quieras, y luego te canta Rafael Farina, Salamanca, tierra mía. ¿Se te da bien eso de cantar o no? No, canto fatal, la verdad. ¿Bailar y eso mejor? Bailo, a ver, bailo sevillanas, bailo sevillanas, que por cierto ahora estamos en la feria, yo me he visto de flamenca y bailo sevillanas, y bailo un poquito de salsa, pero mal, tampoco nada espectacular. Mucho arte, la verdad es que el arte así no lo he heredado yo, tengo otras cualidades, pero esa no. ¿Es difícil convivir con los miembros del Parlamento? A ver, yo intento siempre ser muy cordial y llevarme bien con todo el mundo, pero la verdad es que hay momentos en el Parlamento en los que el debate es un poco tenso, y a mí me da mucha pena, porque yo creo que en el Parlamento podríamos tener consensos muy amplios de temas como los que te comentaba antes, de hablar de educación, de hablar de lucha contra la corrupción, de hablar de sanidad, hemos presentado, bueno, es que somos el grupo parlamentario que más propuestas sociales y económicas presentan en el Parlamento, porque como tenemos a gente buena que viene del sector, por ejemplo, presentamos una propuesta para mejorar las listas de espera, que es un drama para muchísimas personas, o por ejemplo para tener libros de texto gratuitos en las escuelas, que también lo hemos defendido a nivel municipal, y hemos hecho muchas propuestas también para ayudar a trabajadores, autónomos, y me da mucha pena porque estoy convencida de que si no estuviera este tema independentista todo el día encima de la mesa, podríamos llegar a muchos más acuerdos en el Parlamento. ¿Es más fácil entenderse con los hombres o con las mujeres? Bueno, yo creo que esto va más con la persona, no hay que generalizar, yo tengo buena relación con todos, sí que es verdad que por desgracia a nivel político todavía hay más hombres de peso que mujeres, yo fui la única candidata a mujer en las últimas elecciones a Cataluña, pero yo me llevo bien con todo el mundo, mi equipo, yo tengo un equipo muy femenino, con muchas mujeres y nos llevamos muy bien. Bueno, ¿y cómo es el presidente Puigdemont a solas, en la intimidad? Bueno, a ver, en la intimidad tampoco yo lo conozco, pero... Cuando no hay micrófonos. Cuando no hay micrófonos. Bueno, pues, a ver, es una persona correcta, yo tengo una relación cordial con él, es una persona correcta, cercana, pero sí que es verdad que es una persona que está como muy centrado en este tema de la independencia, que yo le veo muy convencido, me cuesta trabajo saber qué piensa de otras cosas, cuál es su modelo económico, qué modelo de país, pero lo que sí que tienes claro es que es independentista. Entonces yo creo que para gobernar la Generalitat de Cataluña hace falta tener un modelo de futuro, hace falta tener más prioridades, aparte de la obsesión de dejar de ser españoles y europeos, que es lo que se propone. Pero bueno, yo te digo que yo tengo una buena relación con él, es una persona correcta y cercana en las distancias cortas y se puede hablar con él. Lo que pasa es que ya ves enseguida que hay un tema que es el que le centra todas sus prioridades, que es este, el de la independencia. ¿Y cómo ven los medios de comunicación catalanes, la radio y la televisión catalana? ¿Están haciendo lo que deben o están haciendo lo que le mandan los que mandan? Bueno, a ver, a mí me gustaría unas radios públicas y unas televisiones públicas mucho más plurales e imparciales de las que tenemos. Yo creo que las televisiones y las radios públicas pueden hacer servicio público, son necesarias, pero yo quiero que estén bien gestionadas y que tengan un criterio de imparcialidad y de pluralidad, porque tienen que ser el reflejo de la sociedad catalana. Es que la sociedad catalana es plural. Yo soy muy consciente de que hay mucha gente independentista en Cataluña y les respeto profundamente. Y sé que si gobierno algún día también gobernaré para todas estas personas que confían en la independencia. Pero es que hay una mayoría que no somos independentistas y que parece que no existimos o que somos una minoría en determinadas tertulias. Y eso no puede ser. Tenemos que tener unos medios de comunicación que reflejen la pluralidad y la diversidad de Cataluña y que sean imparciales. Y en eso estamos trabajando en el Parlamento. Pero claro, no es fácil, porque algunos piensan que las televisiones y las radios tienen que cumplir un objetivo político determinado. Y yo creo que no es así. Yo creo que tienen que hacer servicio público para todos. Claro. Que Cataluña es diversa y plural, ustedes lo escortarán a partir de aquel momento. Porque ahora hablaremos la lengua de aquel país también. Perfecta. Yo que soy un catalán de Córdoba y tú de Jerez. Escorta, ¿y habrá o no habrá referéndum? Referéndum com a tal no n'hi haurà, perquè no pot haver un referéndum. Ahora, que si volen un altre cop repetir el nouena, un altre cop volen fer el mateix, es volen gastar un altre cop els nostres diners i fer servir els coles públics per fer un altre nouena, no ho sé. Yo espero que no, perquè ja amb una ja n'hi ha prou, no? Yo creo que ja no va servir per res. Es va veure que no té ni majoria social, ni cobertura legal, ni reconeixement internacional. I, per tant, tornar-ho a repetir em sembla un error i una pèrdua de temps i de diners. I jo crec que, passi el que passi, la propera cosa, legal, democràtica, amb garanties i amb ple reconeixement que hi haurà a Catalunya, seran unes eleccions de Catalunya, unes eleccions catalanes. I hem d'estar preparats, perquè nosaltres estem preparats no només per aquestes eleccions, que vindran, jo crec, més d'hora que tard, hem d'estar preparats per governar Catalunya i tenir equips preparats i tenir un projecte per tots els catalans pels propers anys. I amb això estem treballant. Per tant, la propera cosa seriosa amb garanties legal i per tots els catalans que es produirà, democràticament parlant, en aquest país, seran unes eleccions a Catalunya. I nosaltres hi estem preparats. I per quan calcula, més o menys, que sortirem d'aquesta situació? No ho sé. Nosaltres estem preparats per si són aquest mateix any que podrien ser després del setembre i estem preparats. Però jo crec que poden allargar una miqueta més el xiclet del procés, però és que el procés ja no dona permís. I ja... És que ens hem de recordar d'una cosa. Ells es van presentar a les eleccions dient que el referèndum ja s'havia fet, que el referèndum havia estat el 9-N i les eleccions del 27 de setembre, que ja no calia fer un altre referèndum. Ens hem de recordar, el seu programa electoral de les eleccions no hi ha cap referèndum, perquè ja suposadament ja s'havia fet i ja l'havien guanyat. Es van passar uns mesos dient que ja declararon la independència, que feien les estructures d'estat i de cop i volta un dia al Parlament tornen a parlar de fer un referèndum. I nosaltres dient bueno, però si això suposadament ja ells deien que ja ho havien fet, no? I ara el senyor Junqueras ja torna a dir que si no es pot fer el referèndum ja que tornen a la DUI, a la Declaració Unilateral d'Independència. Home, no se n'adonen que això és una pressa de vel col·lectiva? En què quedem? En què s'ha fet el referèndum? En què no? Durant sis mesos o un any van dir que ja s'havia fet i que no calia fer el referèndum i ara un altre cop? No veuen que no poden avançar? No veuen que no tenen un projecte per Catalunya, que estan com en una roda de hàmster, que no avancen. Jo crec que s'ha de dir les coses clares amb molt de cura i amb molt de respecte per les persones que han cregut en el projecte independentista, però s'ha de dir clar, això no va enlloc. Això no s'han cregut ni ells mai. Saben que no ho podran fer, el que passa és que no volen dir que són els culpables. I per tant, ara mateix estan, ja veiem, Esquerra està dient una cosa, Convergència una altra, la CUP una altra. Estan preparant les eleccions autonòmiques, estan marcant perfil propi perquè saben que el referèndum evidentment no es farà. I ara el que necessiten és un culpable i una excusa per no fer-ho. Però ja s'estan preparant per unes eleccions catalanes. I allà jo crec que tenim una oportunitat d'or tots els catalans per poder sortir i votar amb totes les nostres forces per tenir un govern que pensi en tots els catalans, que tingui prioritats socials i econòmiques, que no estigui tot el dia dient que la culpa de tot és de la resta d'Espanya, que tregui pit de les coses que fem bé, perquè a Catalunya fem moltes coses bé i hem de treure pit i podem comparar-nos amb la resta de comunitats autònomes amb moltes coses. Home, però també ens equivoquem i també podem millorar coses, no? I el govern de la Generalitat ha d'estar també per això i ha d'anar a la conferència de presidents per parlar del sistema de finançament. Com pot ser que la reunió on es parlava de calés, del sistema de finançament, el president Puigdemont no hi era. Estaven la resta de comunitats autònomes i nosaltres no hi érem. No hi érem. La cadira dels catalans estava buida. Home, no. Jo, si soc presidenta de la Generalitat, t'asseguro que arribo la primera a la reunió i que la meva intenció serà liderar la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes. No amagar-me i estalviar-me i estalviar-me a Madrid amb aquesta reunió. És un canvi de plantejament que quan vinguin les eleccions autonòmiques, que no sé quan seran, però que jo crec que seran aviat, doncs tenim l'oportunitat i l'hem d'aprofitar. Bé, i malgrat tot això, els catalans podem mirar el futur amb il·lusió? Jo crec que sí. Jo crec que Catalunya té força i té talent per superar aquesta etapa, que no crec que sigui una etapa bona per Catalunya i estic convençudíssima que la superarem, però la superarem amb un altre govern i amb unes altres prioritats. Si Catalunya s'hi posa a treballar plegada, som imparables. Som imparables. Catalunya té molta força i moltes oportunitats i molt teixit productiu i moltes empreses i molts treballadors i molts autònoms, però clar, hem d'estar tots treballant junts i plegats cap a una mateixa direcció i això és el que no tenim ara. Inés Arrimada, sí, quan venia cap aquí la ràdio i ja ho deixem, venia pensant el Justo em preguntarà no sé què, no sé quantes que no li he preguntat, però que vostè vol remarcar. Hi ha alguna cosa? Ah, no, jo estava tan encantada de venir amb tu que no hi havia pensat que em preguntaràs i que no, ha estat una tertúlia. Això vol dir que tornarà un altre dia? Quan tu vulguis, jo encantada de la vida de tornar aquí a ràdio. Doncs això és casa seva. D'acord, moltes gràcies. Moltes gràcies, molta sort. Gràcies, igualment, adeu. I a continuar ballant sevillanes. I tant, i tant, continuarem. Adéu-siau. Adéu.